Y ya abren la confuerta, si están en cara de la lucha grande los primeros, 75 metros, Víctor Alexander sale a dominar y despega cuerpo y medio, el escogido al segundo lugar, a dos cuerpos amigos queridos, en el tercero el pescuezo, en el cuarto Strong Destiny que despega dos cuerpos sobre el muñecazo que queda quinto, en los 700 metros finales Víctor Alexander se despide con cuatro cuerpos de ventaja, el escogido al segundo lugar, a tres amigos queridos en el tercero, a tres en el cuarto Strong Destiny que despega medio sobre Juan M que adelanta desde el quinto lugar, pero entrando en la recta final Víctor Alexander con ocho cuerpos de ventaja, amigo querido al segundo lugar, a tres Juan M, pasa al tercero, aquí en los 150 metros finales, Víctor Alexander con no menos de siete cuerpos de ventaja, está perdiendo parte de ella, pero ya está ganó, fácil, Víctor Alexander ganó por cuatro cuerpos y medio, segundo, aquí lo consiguió el final Juan M sobre amigos queridos que quedó tercero, el resto atrás con Ícaro en la última posición.